Izquierda 7, situar para derecha, 6, izquierda, 7, derecha, 9, a fondo, izquierda, 7, a fondo, 10 Arraste ahí, izquierda 6, botín a fondo, comunita 50, pues erran un poco, rojo, cruz, izquierda, 3, y lenta, 7 Derecha 7, a fondo, 30 Derecha 6, izquierda, final, cava, 6, defensa derecha 9, acabarra, se frenando 10, derecha 6, lenta 10, izquierda 3, 10, lenta 50 izquierda 9, 9, 10, derecha 10, derecha 15, encierra 5, poco lenta, 60 derecha 6, cortamos, pide a poco, 20, restante a fondo 20, otro restante de 30, frenar derecha 5, muy lenta 40 derecha 8, a fondo 120, izquierda 7, de 30, posible a fondo, poco paca 5, por 13 10, derecha 8, de 15, se cierra 6, poco paca 5, muy lenta, 30, izquierda 6, posible a fondo 40, derecha 9, 10, frenando, se cierra 5, muy lenta, con 6 30, derecha 7, a fondo 30, frenando, izquierda 4, muy lenta 40, 3, 100, derecha 9, 10, izquierda 7, paraường 3, 5, muy lenta 6, muy lenta 30, izquierda 9, 10, izquierda 7, paraường 3, 10, izquierda 6, muy lenta 8, por tho 6, trochę 6, 5, muy rápida, Pogotín, 60, arrastrante derecha, a fondo, 80, frena, signa, cambia de asalto, izquierda, derecha, izquierda, segunda más, 10, izquierda, 6, muy rápida, Pogotín, 12, derecha, Pogotín, 14, Pogotín, 15, bocarril, 30, izquierda, 5, muy rápida, 60, izquierda, 6, corta, rotante, continuo, poco, Pogotín, 16, derecha, otro, poco, 70, izquierda, 9, corta, izquierda, 7, o Pogotín, 15, situa, derecha, 6, muy rápida, Pogotín, 13, alerión, izquierda, 6, corta, rápida, Pogotín, 15, para derecha, 4, resta, izquierda, 10, izquierda, 10, All stages, all live, anywhere, anytime, WRC Plus, all live.